una de las sagas de anton park son las crónicas de girku y salió la parte cero que es como un preludio que es el libro de nurea ahí ahora vamos a analizarlo bien en profundidad pero ahí habla sobre básicamente una raza que es la que él denomina guinabul que serían los son reptiles los los denomina como lagartos y la el personaje principal que es nurea pertenece a esta estirpe y bueno empieza a contar dice que ya es dicen yo soy nurea hija legítima de nuestra matriarca tiamata y embajadora en nombre de la corona de margida que es la osa mayor yo retranscribo en este cristal acontecimientos históricos relacionados con nuestros orígenes y los enlaces que nos usen que nos unen al sistema de tiamaté el sistema solar solamente el conocimiento fragmentario en nuestro poder es lo suficientemente específico como para justificar su inclusión en este mineral y de transmitirlo eventualmente a quien corresponda como habíamos dicho en el que es el cristal que es como una especie de de memoria modernamente podríamos usar un este una memoria externa por ejemplo de una computadora ellos usaban cristales que se denominaban girku y algunos conocimientos provienen de nuestros archivos mientras que muchos otros son el resultado de una experiencia que se me impuso y cuyo contenido trastorno mi vida así que mi educación la he adquirido con dificultad en la escuela de conocimientos de nalulcara estos nuevos datos cambiaron todo lo que creíamos conocer sobre nuestros antepasados y nuestros orígenes un grupo de anfibios ap gal y yo somos los únicos que lo sabemos si las coronas de urbara de la constelación de lira de margidas de la osa mayor y de mulmul las pléyades se encontrarán con esta información oculta desde el principio de los tiempos una guerra sin precedentes tendría lugar en arriba nuestra galaxia suscribo estos datos en mi cristal girku sin saber si voy a guardarlos o a ocultarlos confieso no saber qué hacer en este momento que todos los seres despiertos que lean esta información puedan comprender el poder de king galán y el de sus hijos y la amenaza presente en arriba que es nuestra galaxia nosotros formamos una raza independiente con múltiples y variados diseños son numerosos aquellos que por parte de nuestro extenso linaje se manifiestan como familias belicosas que buscan poder y territorio nuestras rutas militares se extienden a lo largo de la vía láctea conocida hasta los límites de los túneles atemporales y del cinturón galáctico las orgías destructivas afirman nuestra dominación y nuestra reputación desde tiempos inmemoriales nuestra violencia legendaria es temida en una vasta extensión de arriba en nuestra galaxia ningún texto conocido puede reportar nuestra historia completa ya que está marcada de devastación y de amnesia relacionada con la destrucción de todo tipo de especies de las cuales somos en gran parte responsables los senderos oscuros que conducen a diversas fuentes de minerales y menas cruzan sistemáticamente nuestras rutas comerciales todas nuestras cartas siderales señalan estos puntos estratégicos que garantizan nuestra supervivencia nuestra tecnología requiere una enorme cantidad de estas sustancias del suelo sin ellas nosotros ya no existiríamos sin ellas agonizamos para obtenerlos y explorarlos sometemos a muchos mundos así como a sus naciones no dudamos en usar la fuerza pero nuestros chantajes diplomáticos constituyen la mejor arma de disuasión elevamos el engaño a un nivel de arte donde ninguna faceta se nos escapa desde la edad de nimra cuando el lenguaje diplomático no tiene éxito ponemos en marcha la máquina de guerra generalmente programada luego de un brote epidémico de un atentado o de amenazas externas fabricadas por nosotros mismos y donde pretendemos contener los efectos por la fuerza en nombre de la paz sin embargo sólo el caos subsiste luego de nuestra presencia y nuestros múltiples extracciones mineras aunque fuimos atravesados por múltiples tensiones y nos desgarramos en ellas constituimos una sociedad intocable las diferentes familias de nuestro linaje no comparten los mismos deseos o simplemente difieren en la manera de conseguir el poder y la seguridad desde la edad de nimra un punto en común que tenemos sin embargo cada uno de nuestros linajes ejercitamos una dominación oculta en todas nuestras conquistas mediante el establecimiento de bases subterráneas interconectadas a través de una red de comunicaciones utilizando energía radiante y ondas telúricas algunos de nosotros especialmente las mujeres de nuestro linaje tienen la capacidad de dominar los elementos este arte asociado a los minerales permite el funcionamiento de nuestras industrias nuestras armas y nuestras naves sinvergüenza pisoteamos regularmente las legislaciones planificadoras para asegurar nuestros proyectos de conquista y saqueo en nombre de nuestra supervivencia somos la pesadilla de este universo y las víctimas de la sombra ganse y en tiempos remotos nuestros antepasados y nosotros mismos vivíamos en paz nosotros somos los in a bull yo diría que cualquier semejanza con la realidad acá están hablando de imponer su dominio bajo la vía diplomática primera luz primero luego de una epidemia o de atentados y bueno si eso no funciona ya recurren a la violencia los guin a bull son reptilianos es la familia que engloba a muchos reptilianos a los dracos a los otros que son más tipo dragones a los grises que son como unos peones que ellos tienen para trabajar a los pasusus que son como las gárgolas y bueno los anunnaki obviamente o sea es la gran familia reptil dentro de la cual están todas las demás todas sus clases y tienen sus linajes y tienen sus linajes que van depositando en los planetas en donde quieren dominar son obviamente una una raza negativa ya a modo de preludio esto dice mucho porque es simplemente no es lo que está sucediendo su forma de actuar o sea el personaje de nurea vamos a ver más adelante si se digamos pertenece a un personaje histórico o no pero la forma de actuar lo que hacen y lo que está sucediendo con sus bases subterráneas y bueno todo su gran como son la pesadilla de este universo que es lo que estamos padeciendo así que me parece que como muestra solo basta un botón como dice el refrán así que bueno esto por parte de arte anton parks digamos que tiene un ok bastante grande estos son como unos fundamentos que él plantea en su libro y en un a continuación él hace como una especie de cita y dice los arcontes se acercaron para satisfacer sus deseos de engañar su jefe supremo dijo tu madre eva vino a nosotros pero nurea se volvió hacia ellos y les dijo ustedes son los arcontes de la oscuridad ustedes están malditos ustedes no conocen a mi madre es su cosa semejante que ustedes han conocido en cuanto a mí no es de ustedes lo que busco sino del mundo celestial del que vine nurea pertenece a este estirpe pero evidentemente no comparte la maldad y bueno tenemos acá una referencia a los arcontes a eva como ellos la engañan dicen que eva fue hacia ellos o sea que no es que la fueron a buscar sino que eva fue a ellos así que bueno el sistema de engaño lo vemos desde un principio así que bueno más adelante entonces vamos a entrar de lleno en la historia de nurea y a ver qué nos cuenta sobre eva su ancestro sobre sus ancestros reptilianos y bueno toda esta lucha por el poder básicamente entre facciones absolutamente negativas y que por suerte también tenemos de otro lado facciones que son positivas en líneas generales en líneas generales del otro lado de los guinabul tenemos a los cadistus que son los verdaderos creadores que son como los en la biblia llaman elohim y dentro de estos cadistus tenemos razas positivas que son los abgal que ya se mencionaron que son seres anfibios los zucal los urma los nim los amel y los amazutum que bueno se oponen a toda esta gran familia reptiliana de dracos dragones pasusú grises un galán un aquí y bueno son muchos son muchos pero bueno tenemos del otro lado también y estamos nosotros nosotros la humanidad que si bien hemos sido manipulados genéticamente y tenemos un poco de todos tenemos la chispa divina cosa que los reptilianos no tienen ninguno dentro de su familia y eso nos hace ser superiores aunque nos cueste creerlos creerlo así que bueno seguimos más adelante si les gusta y si no bueno vamos viendo un poquito de resumir este libro y otras historias sobre los orígenes de la humanidad